al verso 7 y como les dije la temática que vamos a desarrollar esta noche es el consejo de Dios para el hombre, para nosotros y la base bíblica está en Proverbios 1 ya leímos parte del capítulo 1, vamos a leer la primera parte de este capítulo que dice así el verso 1 al 7 dice Proverbios 1 del 1 al 7 dice Los proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, juicia, justicia y juicio y equidad para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos todos el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza Señor Jesús te damos gracias por tu palabra que por ella Señor Jesús se han afirmado nuestros corazones y que se ha recibido el consejo de esta noche te lo pido en el nombre de Jesús amén, siéntese por favor amén, gloria al Señor Jesús nosotros somos personas con una capacidad intelectiva sin límites en cuanto a la comprensión de lo que tiene que ver el plan de salvación para con nosotros tenemos las capacidades mentales las capacidades físicas las capacidades intelectuales para poder comprender la salvación o el plan de salvación que Dios tiene para nosotros hay que tener en cuenta que nosotros recibimos el consejo o recibimos la palabra de Dios y si la recibimos y la aplicamos a nuestra vida eso será muy, muy bueno para nuestra eternidad nosotros sabemos que del consejo de Dios proviene la vida eterna para nosotros de la palabra, del consejo de la palabra de Dios es que el Señor Jesús justamente nos va a dar esa bendición el Salmo 73, 24 lo dice así me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria si el Señor nos va a recibir ahí en las nubes y va a ser con su gloria viniendo pero dice me has guiado según tu consejo y dice aquí el salmista porque Asaf estaba volviéndose ya a claudicar él quería ir a meterse otra vez allá en la reunión con los impíos quería volver atrás quería volver a, ¿por qué? porque los vio a ellos como prosperando como muy alegres, como muy felices pero dice que en un momento cayó en sí volvió en sí y dijo ¿qué es lo que estoy haciendo? no me acordó, no sabía cuál era el fin de ellos que hay personas que creen que están muy bien en sus pecados, en su manera de vivir en todo lo que hacen pero no saben el fin que les espera pero ahí fue cuando cayó en cuenta y dice que entrando en su santuario entrando en su casa se dio cuenta cuál era el fin de ellos y que era lo que Dios le había mostrado esta salvación tan grande el cual valoramos digan amén por favor hermano yo creo que usted valora esta salvación yo creo que usted sabe lo que tiene hoy en el Señor y que no puede hermano de ninguna manera desear lo que antes tenía estando en el mundo cuando se engañaba cuando mentía cuando se emborrachaba cuando pecaba cuando adulteraba cuando hacía todo lo que hacía es una vergüenza lo que hacíamos como nos autodestruíamos pero eso ya terminó y Azab dijo eso terminó y ahora me has guiado según tu consejo y me recibirás arriba en gloria Cristo viene pronto hermanos y nos va a recibir en las nubes para eso estás aquí para eso vienes a la iglesia para eso perseveras aleluya y dice el verso 25 a quien tengo yo en los cielos sino a ti amén ahí hay alguien que está pendiente de nosotros hay alguien que viene por ti por mi hermanos vale la pena esforzarnos vale la pena ser fieles vale la pena seguir siendo cristianos diga amén y dice aquí a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti fuera de ti no quiero nada en la tierra es decir que ya me desprecio todo lo que hay en la tierra con tal de ganar a Cristo para nuestra salvación gloria a Dios el Salmo 107 10 dice algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase hermano que importante usted se ha dado cuenta que cual es la luz de un muchacho rebelde es cuando no atiende el consejo y el Señor no quiere rebeldes hermano el Señor quiere que nosotros seamos abiertos al consejo de la palabra de Dios al consejo del Altísimo como lo dice aquí ellos aborrecieron el consejo del Altísimo no hay nada peor que un niño crezca un muchacho crezca sea adolescente y aborrezca o no atienda el consejo de sus padres generalmente ahí se 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 aflora un espíritu de rebeldía porque no está y ese espíritu de rebeldía tiene un origen y viene de quien de aquel que se rebeló por primera vez y quien es ese es justamente el enemigo y eso es terrible la rebelión y terrible también no ser atentos al consejo de Dios amén el proverbio capítulo 4 verso 13 dice reten el consejo no lo dejes guárdalo porque esto es tu vida hermano por favor cuando usted venga a la iglesia haga dos cosas por lo menos haga dos de todas las que tenemos que hacer aquí haga dos cosas importantes ¿sabe que tiene que hacer? venga dispuesto a alabar a Dios con todo su corazón y venga a atender el consejo de la palabra de Dios mire usted puede perder usted puede irse sin culto de la iglesia pudo venir a culto pero irse sin el culto un culto tiene ese sacrificio tiene sacrificio de alabanza y tiene el sacrificio que hace la palabra en nosotros porque la palabra es espada que viene a terminar con el viejo hombre de nosotros a todo lo natural de nosotros a matar lo que es lo que no tiene vida en nosotros a terminarlo definitivamente y eso lo hace el Señor a través de la espada del Espíritu que es la palabra de Dios cuando usted venga al culto piénselo antes de venir voy para la iglesia pero voy a hacer dos cosas voy a alabar al Señor con todo mi corazón y voy a atender el consejo de mi Señor y lo voy a guardar y lo voy a poner por obra ¿cuántos dicen amén? bien hermanos si aquí termináramos el culto ya hubo un consejo con que irnos para la casa pero no hace falta algo amén pero dice aquí reten el consejo no lo dejes o pasan dos cosas aquí usted puede llegar muy preocupado usted puede llegar aquí muy ansioso usted puede llegar de pronto afanado porque tuvo una situación en el trabajo porque no le fue bien porque discutió con su esposa porque tiene alguna situación no sé o porque tiene un dolor o porque algo así y cuando usted llega aquí llega aquí y esas preocupaciones son más que su alabanza usted perdió la oportunidad de alabar a Dios recuerde que su vida depende del Señor recuerde que su salud depende del Señor recuerde que su familia depende del Señor recuerde que nosotros dependemos completamente del Señor así que yo me voy a olvidar de cualquier problema de cualquier situación de cualquier dolor de cualquier circunstancia y me voy a meter en oración en adoración al Señor Jesucristo y segundo que tengo que hacer es atender a la palabra porque hay veces que nos ponemos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios y si el hermano que predica o el pastor que predica no tiene la unción que tiene que tener entonces usted se va yendo por allá y está con su cuerpo aquí pero con su alma en una playa porque con este frío tan terrible entonces usted y se extasía y a veces hermano se pone a pensar en otras cosas y en la palabra allí ojo con eso que usted venga al culto siendo consciente a que vino hermano usted puede pensar en su playa después de que salga de aquí usted puede hacer todo lo que quiera con sus pensamientos pero aquí concéntrese en alabar y en recibir el consejo del Señor por favor se lo pido hermano y usted va a salir satisfecho y sabe que va a hacer Dios Dios lo va a bendecir por eso Dios no lo obliga a usted que ponga atención pero no diga vamos a ser sinceros vamos a ser sinceros ¿cuántas veces usted ha estado cantando y pensando en otra cosa? ¿somos sinceros o no somos sinceros? estamos cantando ese coro pero estamos pensando en otra cosa ¿sí o no? nos puede pasar nos puede pasar ¿cuántos están orando y están orando al Señor hablando y después vienen unos pensamientos y después dicen oiga pero yo estaba era orando ¿a cuánto les ha pasado eso? o es que a mí solamente me pasa por eso dice en espíritu ¿cuántos estamos escuchando la palabra de Dios y como que no me gusta la temática como que no como que no no lo entiendo bien no hermano sabe una cosa cuando el Señor da su palabra segúrese hermano de que usted la va a recibir algo de lo que diga el predicador va a quedar ahí va a dar fruto ahí hermano Dios está hablando a su vida ¿cómo que no? Dios sabe que usted necesita su palabra hermano y usted nosotros los predicadores sabemos que Dios hace a veces uno quiere predicar una cosa y el Señor dice no no predica eso usted va a predicar esto y eso lo envuelve a uno uno tiene que dejarse guiar del espíritu hermanos para ser un predicador y sobre todo si uno predica tres o cuatro veces a la semana tiene que haber espíritu aquí si no hermano ¿cómo lo hacemos? entonces hermano si hay espíritu una predicación tiene un 80-20 80 por parte de Dios y 20 del predicador claro que usted no puede hacer a un lado eso pero usted tiene que saber que Dios de todas maneras tiene una palabra para su vida y para mi vida yo estoy sorprendido de eso hermano yo no esta mañana me levanté a mi oración pero yo no sabía que yo iba a predicar esto pero el Señor me lo puso en mi corazón eso es lo que tienes que predicar porque hay alguien que necesita el consejo mío y hay alguien que necesita el consejo de él para este año 2021 para que pase el año entrante y si tienes el consejo bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores y sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche proverbios 8 12 dice yo la sabiduría habito con la cordura la sabiduría es solo para los hijos de Dios la sabiduría oculta la que ninguno de los sabios de este mundo puede alcanzar ninguno solo para nosotros cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido el corazón del hombre son las que Dios tiene preparada para los que le aman y aquí yo sé que hay alguien que le ama y no hay nada mejor hermano que usted busque la sabiduría amén busque la sabiduría y aquí dice miren la sabiduría hablando yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco conmigo está el consejo y el buen juicio dijo la sabiduría así que la sabiduría es un regalo de Dios es algo que Dios le da solo a sus hijos a ningún sinvergüenza de Hamburg de Harvard o de Oxford tendrás la sabiduría de Dios si no se mete con Jesús ahí estamos hermano entonces esto es importantísimo que nosotros lo entendamos miren lo que dice Proverbios 13 18 pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo más el que guarda la corrección recibirá honra así que el Señor le va a dar a cada uno si retiene o no retiene el consejo cada uno recibirá ¿por qué? porque Proverbios 20 y 18 dice los pensamientos en el consejo se ordenan se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra una a veces nosotros somos personas que nos autodefinimos como como muy sabias como muy absolutas como muy como muy soberanas de nuestra propia vida y no contemplamos la posibilidad del consejo pero oígame bien recuerde que su propio corazón lo puede engañar recuerde hermano que su propio el propio hombre el hombre que está viciado dentro de usted el viejo hombre lo puede engañar y el corazón también pero en los ancianos está la sabiduría el consejo es bueno escuchar un consejo es bueno escuchar el consejo de las personas sabias de personas que Dios coloca a nuestro lado de parte de Dios no del diablo porque hay gente que da consejo de parte del diablo y eso no lo puede usted recibir sepa quien usted ya tiene la sabiduría para saber quien le puede dar un consejo reciba lo que le cuesta no es que yo puedo solo es que yo soy inteligente es que no porque tengo que recibir consejo de alguien no yo lo puedo hacer cuidado con eso el señor el señor quiere que nosotros seamos abiertos al consejo eso le pasó a quien a Roboán el hijo de Salomón Salomón dejó a su hijo allí encargado del reino pero ese hombre era un muchacho ese muchacho le dijeron recibe el consejo de los ancianos los ancianos que tenía tu papá y él no hizo caso él no quiso tener el consejo de los ancianos sino que fue y buscó consejo en sus amigos en los muchachos de su edad en los muchachos de su grupo y esos muchachos no estaban bien con Dios así que desechó el consejo de los ancianos e hizo el consejo de los jóvenes mientras que el consejo de los ancianos era muy bueno era prudente era sabio el de los jóvenes era una locura entonces le dijeron que hiciera la locura hizo la locura y vino la locura para Israel y fue dividido el reino si fue desastroso el futuro de ellos era uno quien era él Salomón hijo de Salomón Roboam era hijo de Salomón del hombre más sabio y aún así no tuvo la sabiduría de su padre porque no recibió el consejo de los ancianos que estoy diciendo con esto que nosotros necesitamos escuchar un consejo de Dios de que tenemos que hacer para el 2021 y se lo voy a dar con eso terminamos esta noche un consejo por minuto primero donde está el consejo en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia la carta que más define la iglesia del siglo 21 es la carta a los efesios y en el capítulo 5 del verso 1 al verso 18 hay 7 consejos y le voy a dar estos consejos hermano porque sé que son de la misma palabra de Dios con una sustancia que si ustedes la toman y lo hacen y lo dejan ceñido dentro de ustedes ustedes van a tener éxito en el año 2021 lo más importante para mí en el 2021 es que yo cumpla con lo que dice efesios 5 18 no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución sino más bien sed llenos del espíritu voy a repetirlo el Señor quiere que nosotros en el año 21 vivamos tengamos pongamos por obra el verso 18 del capítulo 5 de efesios no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución sino más bien sed llenos del espíritu y eso es lo que me propongo hermano yo creo que este año 2021 todos aquí vamos a ser llenos del poder del espíritu santo pero para ser llenos del espíritu santo necesitamos 7 consejitos o 6 no 7 7 7 consejos cuál es el primero vamos para esa para esa parte dice el capítulo 5 verso 1 sed pues imitadores de Dios como hijos amados andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante aquí hermanos está hablando el Señor que el primer consejo que Él quiere darnos para el 2021 es que nosotros amemos a Dios y seamos imitemos su amor que andemos en amor que lo amemos a Él con todo el corazón lo primero que el Señor pide y miren hermanos todo comienza en el corazón en la intención de nosotros amar a Dios de ponerlo como primero porque lo que usted ame es lo que usted allí tendrá placer si usted no ama a Dios usted no tendrá placer en Dios si usted ama el dinero usted tendrá placer en el dinero pero no en Dios porque no podemos amar a dos señores por eso es importante que decidamos a quien vamos a amar y su corazón debe estar firme en amar a Dios e imitar su amor como lo hizo Cristo y ese es el primer consejo que nosotros andemos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros olor fragante dice aquí ofrenda y sacrificio en olor fragante es decir que el Señor quiere recibir de cada uno de nosotros esa esencia del amor que hay en usted en usted hay un perfume le dije anteriormente en usted hay algo de mucho valor y ese es ese amor esa pasión que usted debe tener por el Señor por eso te escogió por eso eres parte de su iglesia porque supo que en ti estaba la intención de amarlo a Él como Él demanda que lo amemos y Romanos 5, 7 5, 5 dice la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado así que ya el Señor derramó su amor ya tú tienes con que amarlo a Él con todo el corazón pero dice que seamos olor fragante y como se demuestra ese olor fragante en mi pasión a Jesús y en mi pasión por mi prójimo cuando usted tenga una luz de aborrecer a un hermano de decirle fato a un hermano hay un problema en su amor arregle eso no deje que su corazón se afecte por ninguna de ninguna manera de ninguna usted tiene que aprender eso hermano que ninguna ofensa de ningún ser humano venga y le haga producir a usted una raíz de amargura que usted sepa eso se llama madurez hermano el Señor les dio de comer lo sanó hermano que no hizo con ese pueblo y luego lo estaban allí crucifiquenlo crucifiquenlo que hicieron con Él que dijo el Señor Señor perdónalos porque no saben lo que hacen y hay veces que Dios permite eso que tú tengas conflictos con alguna persona para que tú aprendas amar a tu enemigo porque que gracia tienes si amas a quien te ama que gracia pues así hacen los de afuera pero la gracia es amar a quien te aborrece esto está tremendo podemos con eso o no podemos bueno segundo aquí hay 12 versículos desde el 3 al 12 hermano y aquí está terrible lo segundo que hay que hacer después de amar a Dios y amar al prójimo y andar en amor y hacer sacrificio olor fragante para Él lo segundo es tratar con el pecado y reprenderlo entonces dice pero fornicación inmundicia avaricia ni aún se nombre entre vosotros ni se nombre para qué eso no tiene nada que ver con nosotros dice aquí palabras deshonestas ni necedades ni truanerías sabe qué significa la palabra truanería engaño o vileza entonces nada de eso que no convienen dice así no nos convienen esas cosas a nosotros antes siempre con acciones de gracias pero sabe de esto que ningún fornicario inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y el de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis partícipes con ellos el Señor no quiere que participemos de lo que hacen allá afuera de los cuentos que ellos hacen de las bebidas que ellos hacen de las reuniones que ellos hacen de todo lo que ellos hacen allá no porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable delante del Señor y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino mas bien reprenderlas hay que reprender hermanos reprender el pecado reprender la maldad reprender la injusticia eso lo tenemos que hacer todo lo que hacen allá afuera que no le agrada a Dios eso hay que reprenderlo amén eso lo está diciendo aquí la palabra del Señor dice porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto ahí termina el asunto ese es el consejo número dos confrontar el pecado y reprenderlo cuantos dicen amén eso es lo que tenemos que hacer en el año 2021 cuantos dicen amén primero amar a Dios andar en amor y segundo confrontar y reprender el pecado hay que confrontarlo no hay que amistarnos con el hay que confrontarlo y reprenderlo si usted tiene que reprenderse a usted mismo repréndase usted se dio cuenta que está como suelto de lengua uy lengua te reprendo en el nombre de Jesús si o no repréndase usted mismo para después reprender a los demás bueno tercero vamos con tercero el tercer consejo es despertar y ver la luz todos nosotros nos podemos adormecer espiritualmente aunque cantes aunque vengas a la iglesia aunque hagas lo que hagas te puedes adormecer las doce se durmió las diez vírgenes se durmieron todas se durmieron cabecearon y se durmieron ahí hermano puede llegar por la oscuridad por las tinieblas que hay porque está avanzada la noche entre más avanzada la noche más sueño nos está dando pero que dice el Señor no más todas las cosas cuando están puestas por evidencia de la luz manténgase cerca de la luz para que no se duerma mire hermano para que hay algunos que aquí si no se apagan todas las luces y se cierran las ventanas no se duermen o no cierto pues hay una que dijo que si necesita que todo esté oscuro para poder dormir pues hermano entre más luz tengas menos te vas a dormir espiritualmente entonces es lo que está diciendo aquí dice claramente cuando la evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es la que lo manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo así que cuando tú tienes una luz así bien fuerte en tus ojos tú no te puedes dormir porque la luz está cerca y quién es la luz Jesús es la luz y si tú te acercas a él qué pasa no te duermes y si te alejas de él entonces si tú te alejas de la presencia del Señor te duermes y no te duermas dice el Señor ¿por qué? porque llega la muerte el que se va el que se va cubriendo de tinieblas le va apareciendo la muerte porque la muerte son las tinieblas y el Señor dice cuidado con eso pero muy mucho cuidado con eso entonces que hay que hacer estar cerca de la luz y viene el cuarto consejo trabajar con diligencia el verso 15 dice mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios entonces oiga bien hermano hay que trabajar hay que trabajar nosotros no podemos quedarnos simples nosotros no podemos quedarnos estáticos nosotros no podemos quedarnos conformes hay que ser proactivos hay que buscar la presencia del Señor hay que imponerse hermano si no quieres orar vas a orar cuerpito no quiere alabar pues vas a alabar doble pues ponga en ponga en bueno ponga en función lo que tiene que ver su cuerpo su cuerpo no quiere alabar no quiere orar no quiere venir a la iglesia es más a veces ni se quiere bañar cierto ni siquiera se quiere bañar hermano hay que darle órdenes al cuerpo y al cuerpo hay que mantenerlo activo trabajando con diligencia mirad con diligencia como andéis no como necios ay yo hoy no voy al culto mejor me quedo en la casa desde allá lo miro en el sofá o en la cama ahí prendo mi 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 prendo mi lactapo prendo mi mi televisor y ahí lo veo y el cuerpo está feliz verdad pero su alma no está feliz usted tiene que saber eso que hay que trabajar hermano hay que trabajar hay que ser exigentes uy hermano me va a levantar a las 5 de la mañana ahora levantes hermano uy pero que rico quedo otro ratito es que me acosté muy tarde no señor venga dele órdenes hay que ser proactivos con la salvación díganme en amén hermanos el señor está dando un consejo aquí mirad pues con diligencia como andáis no como necios sino como sabios es sabio hermanos ser intencionales con nuestra salvación intencionales en orar intencionales en leer la Biblia intencionales en venir a la iglesia intencionales en evangelizar voy terminando número 5 aprovechando bien el tiempo es el consejo número 5 aprovechando bien el tiempo porque los días son malos aprovecha el tiempo porque estos días son malos mira bien como te edificas y edificas a otros vuelvo a repetir eso como te edificas y como edificas a otros tú tienes que ser edificado crecer en la vida espiritual tú no te puedes quedar enano tú no te puedes quedar ahí hermano paralizado esto es hermano el reino de los cielos es movimiento y es crecimiento dígame amén y para eso hermano necesitamos hermano oígame bien aprovechar el tiempo ¿por qué? porque si trabajas creces si trabajas hermano entonces vas a tener vida en abundancia hermano debes ser proactivo no solamente en crecer sino en que otros conozcan a Cristo en que otros crezcan número 6 dice aquí verso 17 por tanto no seáis insensatos sino entendidos cual sea la voluntad de nuestro Dios recuerden esto hermanos no se les olvide que nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios antes que la nuestra que no se haga mi voluntad Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya amén que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino que ellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán aquel día no profetizamos en tu nombre no echamos demonios en tu nombre no hicimos milagros en tu nombre no los conozco Romanos capítulo 12 verso 2 dice no conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta la voluntad de Dios es vuestra santificación primera de Tessalonicenses capítulo 4 si la voluntad de Dios hay que aprenderla a hacer y aquí dice dice claramente por tanto no seáis insensatos sino entendidos cual sea la voluntad de Dios no haga la suya a veces hasta Dios le ayuda a uno hermano le pone cosas a uno para que no haga algo para que no se vaya por ahí para que haga hermano le pone cosas a uno el Señor para que usted aprenda a hacer su voluntad porque su voluntad es agradable y perfecta ese es el consejo número 6 y el último está aquí no os embriagueis con vino cuando habla de no embriagarse es que sepan ustedes que cosas nos embriagan de las cosas del mundo que cosas nos están embriagando todo lo que hay un sistema mundial hay una agenda mundial que te puede embriagar y tú no te puedes dejar contaminar de esas acciones que tiene el sistema del anticristo que se está poniendo en relieve cuidado con eso usted no puede hermano dejar que eso lo afecte a usted sus pensamientos sus principios no por favor si usted tiene que dejar de ver noticias deje de ver noticias si usted hermano le está preocupando mucho lo que están diciendo hermano las redes sociales tienen un mundo ahí ¿sabe quién está manejando eso? eso no es Dios el que está ahí metido eso no es un consejo de Dios el consejo de Dios está en su palabra y aquí se lo damos completamente así que hermano vea esto es lo que vale la pena tener aquí amén no se embriaguen no empiecen hermano a mirar que cosas que se preocupe por lo que está pasando de afuera no se preocupe el mundo irá de mal en peor pero la iglesia está en Cristo y va para arriba el mundo va para abajo la iglesia va para arriba ¿cuántos dicen amén? entonces dice entonces dice siguiendo esos cinco esos siete consejos viene el último y seremos llenos del Espíritu Santo así que usted y yo tenemos esa meta hermano si usted no ama a Dios revísese si usted no confronta el pecado revísese si usted no trabaja con diligencia ese es el tercero el tercero es despertar si usted se está durmiendo de pellizquese si usted no está trabajando trabaje aproveche bien el tiempo haga la voluntad de Dios no se embriague de las cosas del mundo y va a recibir el Espíritu Santo siete consejos póngase en pie que Dios nos ayude hermanos a guardar su consejo que no seamos simples hermano hermanos si no recibimos el consejo esta noche mire que lindo consejo para el 2021 siete consejos búsquelos en Youtube pero no se los busque por allá en otro predicador en este por favor que acaba de predicarles y no soy yo es la palabra de Dios que acaba de hablarnos siete consejos desde Efesios 5 1 al 18 verdad que si entonces vamos hermanos a eso en esta hora vamos a hacer una oración que el Señor nos ayude levante sus manos y dígale Señor ayúdeme a cumplir tu consejo ayúdeme a cumplir todo tu consejo porque tu consejo para mi es sabiduría Señor Jesús en esta hora Padre Santo colocamos delante de ti Señor Jesús nuestras vidas ahora decimos lo que dice Proverbios 4.13 retenemos el consejo lo guardamos porque esta es nuestra vida Señor ellos aborrecieron el consejo de la altísima pero yo lo guardo Señor ellos van a recibir quebrantamiento y trabajo en sus corazones Señor y van a caer porque no hay quien los ayude pero yo no yo voy a permanecer en tu consejo Señor o porque tu con tu consejo ordenas mi vida Señor te doy gracias Señor Jesús en esta noche porque estamos aquí Señor y somos conscientes Señor de que tenemos la victoria en ti en el nombre de Jesús Amén Amén